El siguiente programa es apto para adultos, puede contenir escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia del transporte. Saludo moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. El especial de hoy es sobre lo que se realizó el domingo anterior en la campaña de Héroes de Vida, en la que participó el Ejército Nacional a través de la 5ª Brigada de la Oficina de Acciones Psicológicas del Mayor Vizcaíno, la Fundación Héroes de Vida que preside Silvia Rincón y todo su equipo de trabajo, muchachos, jóvenes, muy comprometidos con la vida, con los seres humanos, con ayudar a los niños enfermos de cáncer. Por esa razón, pues hoy eso es lo que le vamos a mostrar. Le vamos a mostrar muchas cosas. Arranquemos porque tenemos bastante material. Silvia Rincón fue presentada por el hombre que canta la ranchera, los corridos, el que hace el show en el Ejército Nacional, en la 5ª Brigada. Así fue presentada en el Parque San Pío el domingo. De Santander, ¿sí o no? Quiero presentarles a Silvia Rincón, que es una mujer que ha hecho lo imposible por estar hoy aquí con su Ejército Nacional. Y quiero que le hagamos un grito también a su equipo de trabajo, agradecerles. Y quiero que le demos un fuerte aplauso y un grito bien berraco. Bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos ustedes, a todas las personas que me colaboraron también en este proceso, mi equipo de trabajo. Este gran hombre que tengo aquí a mi lado también, su cooperación, José. Realmente, gracias, mil gracias a todos ustedes. Y bueno, que disfruten. Y gracias por todo, por estar acá. Muchísimas gracias. Bueno, ahí está Silvia Rincón con los hombres del Ejército Nacional y la emisora 92.9 de nuestro glorioso Ejército Nacional con sede en Bucaramanga. Felicitaciones, acá uno de los muchachos. Y aquí estamos recibiendo las ayudas por parte de los conductores de automóviles. Este amigo que yo con la alcancía me paraba en los semáforos y toda la gente de una vez sacaba billetes de 10 mil, de 2 mil y aportaba, como ese gran amigo aquí. Saludos de, creo que es el hijo de don Simón y Patricia. Un placer saludarlos, de verdad que sí. Ahora vamos a mostrarles cómo patabraba el presidente del Club de Jarlistas, los fariseos de la ciudad de Bucaramanga. Mi amigo patabraba, quien le expresó el saludo motelos, mi admiración, mi respeto y la gratitud porque nos acompañó esto. Le daba la bienvenida y él presentaba a cada uno de los socios carlistas fariseos, que había muchas personas importantes dentro de ese club, que vinieron no solamente, trajeron sus motos para embellecer el show, sino también para traer regalos y ayudar para que estos niños enfermos de cáncer tengan una mejor oportunidad de vida. Muchos de ellos ya no van a estar vivos el año entrante, porque son enfermedades terminales que sufren alguno de ellos. Pero gracias a Dios por estas personas como el Club Fariseos de Bucaramanga. El Centro Abad de Bucaramanga, lo que es la feria, también le hacemos donaciones. Y ahora esta gran causa que es tan hermosa, que estamos celebrando y acompañando a todos los niños que sufren de esa tremenda enfermedad. Personas adultas también, igualmente como siempre digo yo, que mi Dios me los ayude y yo creo que con cualquier donación que hace uno, o cualquier cariñito es muy bueno, porque ellos van a tener, mejor dicho, piensan, reícenlo una vez y no todas las veces que se puedan. El nombre del Club Fariseos de Bucaramanga, todos mis socios que se encuentran aquí presentes, y las señoritas y las hijas mías y en fin, todos los que se encuentran acá. El nombre lo ha acá uno, el nombre lo ha acá uno. No, quiero que ellos mismos se presenten, porque vienen de Bogotá, socios que son nuevos acá. Aquí le paso a Javier, que dirá a las colaboritas que necesitamos todos para que los niños sonrían. Javier, ¿qué? Javier Dazán, muy buenas tardes para todos. Es un placer estar compartiendo estos días de diciembre con todos ustedes aquí en Bucaramanga. Necesitamos de su apoyo, de su ayuda para estos niños que están sufriendo tantas penalidades en cuanto a salud. Necesitamos que por favor nos apoyen. Estamos aquí para poner un granito de arena con nuestro presidente Máximo, el honorablísimo... Hermanos Jarlistas, entonces por favor, si nos pueden colaborar así sea a Monedita. Los esperamos, por favor, sigan donando y bienvenidos a todos. Gracias, muy amables. Ese fuerte aplauso, claro que sí. Bueno, Johanna, unas palabras acá, con el cariño más grande, como siempre nos vinculamos. Y después de que termine, me pasa a la niña, a mi hija y a los otros compañeros. Bueno, buenas tardes, nosotros Jarlistas Farceos estamos vinculados en todo lo que tiene que ver con discapacidad y enfermedades de nuestros niños. Esto solamente es una muestra para que estén felices, ni de que ellos olviden por un tiempo la enfermedad. Y ustedes bien saben, son procesos largos y a su vez son traumáticos para nuestros niños. Por favor, colaboren, 50, 100, 200 pesos, mil pesos, lo que ustedes tengan en el bolsillo. Porque poco a poco, con lo que ustedes colaboren, vamos a hacer que nuestros niños la pasen súper felices en este diciembre. Buenas tardes, estamos en el día de hoy recogiendo el apoyo que ustedes nos quieran dar para los niños enfermos de cáncer, cualquier donación, cualquier cosa que ustedes quieran de corazón. Con muchísimo gusto lo recibimos en el día de hoy para alegrarles el día a los niños que están sufriendo de cáncer. Buenas tardes, mi nombre es María José. Los invito, por favor, de parte de los Jarlistas Fariseos que colaboren, así será, con una sola moneda. Eso, pues, puede ir creciendo y para ellos será una emoción muy grande y más ahorita en Navidad. Gracias. Jarlistas, estamos hoy acompañando a estos niños. Nuestro granito de arena va a servir seguramente de mucho. Nos invitamos a ustedes, a todos, a que se vinculen a esta gran campaña. Bueno, tengo aquí el señor vicepresidente del club, nuestro gran amigo Claudio García, el del Centro Naturista El Salvador, ¿no? Cruz Blanca. Ah, no, Cruz Blanca. Bueno, ya las palabras de Claudio García. Muchas gracias, Orlando. Gracias a nuestro gran amigo, compañero, colega, periodista y motociclista, José Velázquez, por hacernos esta invitación. ¿Cómo decirle no al Ejército Nacional en una campaña tan noble, viendo niños campesinos mutilados en sus piernas, sus bracitos, por las minas antipersonales? Por eso estamos hoy aquí, siempre atentos a este llamado que nos realiza el Ejército Nacional, vinculando a toda la ciudadanía. El club de jornalistas fariseos se hace presente en esta campaña. Le agradecemos inmensamente a José Velázquez, al Ejército Nacional y a todos y cada uno de ustedes, que con una moneda de doscientos, un billete de mil, de dos mil, lo que pueda compartir, lo que quiera compartir para estos niños, en esa necesidad tan grande para una prótesis, para un juguete, Dios les bendiga. Y que encendamos no solamente las luces en los pesebres y en los árboles de Navidad de nuestros hogares, vamos a encender la luz en el corazón de estos niños, para que también brillen muchas lucecitas de colores en sus corazones en este diciembre, en esta Navidad. Entonces, Dios les bendiga, muchas gracias. Aquí estamos presentes. Sí, señor, muchas gracias por hacerse presente el doctor Claudio Vicente García de la Centro Naturista Cruz Blanca, frente a la Congregación Mariana, en la Carrera 20, con calle 36 de Bucaramanga. Bien, Pata Brava. Antes de que Pata Brava siga presentando a su socio, mostrémosle esta fotografía. Mira, mira, Dios bendice al que da con alegría. Este conductor de bus también me vio pidiendo monedas y de una. Nos fuimos con la alcancía y no monedas, me echó billetes y casi no cabían los billetes. Dios lo bendiga, mi hermano. Aquí está usted en impacto relejando el gran don. Mire, son personas que qué se gana un conductor del bus y vea, dieron lo suyo. Yo quisiera ver los ricos, qué nos van a dar, qué le van a colaborar a los niños pobres. Ah, no, pero ellos creen que dándole a los delincuentes, a los desechables, dándole chocolate, pan y ropa a los habitantes de la calle, creen que se están ganando el cielo mientras muchos niños están sufriendo. Bien por este amigo nuestro, conductor de bus. Quiero saludar a mi amigo que está de cumpleaños, a un agente de tránsito, un señor, un gran amigo, una persona que aprecio mucho a él y a su familia. Mi amigo Juan José Cornejo, quien estuvo de cumpleaños, agente de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Saludo, motero, mi hermano. Muchas bendiciones. Y al alcalde Rodolfo ya le dijimos y le estamos diciendo, mismo que al doctor Miller Salas, el nuevo director de tránsito, cuáles son las personas que merecen estar en tránsito y cuáles debe ponerle especial atención. Juan José Cornejo es uno de ellos. Mi amigo el señor comandante de tránsito Gerardo Hernández, que además es piedecuestano, además Hernández, del mismo nombre, del mismo apellido del alcalde, pues hombre, también es una gran persona que le han querido mover la silla muchas veces, pero Dios lo mantiene ahí porque es un gran señor, mi amigo Gerardo Hernández. Saludo, motero, para él, también para la periodista Juliana Calderón, que cumplió años esta semana. Que Dios le siga bendiciendo, le siga junto a Cornejo, le siga dando mucha sabiduría, mucha salud, que lo mantenga íntegros, que lo aleje de las malas situaciones, que lo aleje del peligro de personas que quieran hacerle daño y que de verdad Juan José y Juliana, que están cumpliendo años, pues el señor les traiga mucha bendición con personas que les hagan el bien, personas que sean instrumentos de Dios para que ustedes sean bendecidos en el nombre del señor Jesús y con el poder de su Espíritu Santo. Saludo, motero. Bueno, sigamos con lo de la presentación del programa, bueno, de lo que se realizó el sábado. Yo dije que el domingo, gracias Camilo Torres por corregirme. El domingo, en el parque, el sábado, perdón, en el parque San Pío, de la Fundación Héroes de Vida, que preside Silvia Rincón. Ahora vamos a ver el show de los chiquitines, de los más pequeñitos de la escuela de salsa, niños que aproximadamente tienen entre 8 y 10 años. Mire, tremendo show de salsa que nos regaló la escuela Latin Dance. Gracias. 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 ¡Feliz aplauso. Sí, señores. Fue en ese momento hemos pasado por la juventud que hemos pasado por la juventud. era y como decimos los la viera, la veteranería y los veteranos de la buena salsa. Vamos a darle una descarga, una demostración de la buena salsa de los salseros. Gracias por ver el video. Vamos a darle una descarga, una descarga, una descarga, una descarga, una descarga. En la ciudad blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En la cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Pizzerías hay muchas, pero ninguna con los precios, el sabor y la calidad de Pizzería Goyo. En Pizzería Goyo, usted puede disfrutar de una pizza especial, vegetariana, mexicana, ranchera, de pollo con champiñones y muchas delicias más. En Pizzería Goyo, lo esperamos para que venga a disfrutar con nosotros. En Pizzería Goyo se come delicioso, la famosa pizza de choricitos. ¡Ay, qué delicia! ¿En dónde queda? Bajando de la glorieta del parque San Francisco, una cuadra más abajo. En el semáforo, en la carrera 19 con calle 15. Ahí está Pizzería Goyo. Saludos para Goyo y su esposa y todos sus trabajadores. También saludos para una mujer bonita, Dianita Prieto, la hija de Pata Brava, que nos ayudó, le colaboró como con su papá, estuvo también en el parque de San Pío, ayudando a los niños enfermos de cáncer, llevando el show. Bien, Dianita, bendiciones en tu cumpleaños, Dianita Prieto. Dios te siga bendiciendo, mujer trabajadora, hermosa. Un orgullo de su papá que se siente feliz porque ella lo acompaña para todas partes. Mi amigo Orlando Prieto, Pata Brava. Felicitaciones para ti, Dianita Prieto, en el nombre de tu hija. Que sigas siendo esa mujer adorable, esa mujer hecha para adelante, trabajadora y digna de la belleza santandereana. Dianita, bendiciones. De parte de tu papá también y de tu mamita Cecilia, una mujer a quien aprecio mucho también, Dianita. Bendiciones. Saludos también para Andrea Joana Murillo, en Granada Meta, que nos está sintonizando. Para Lili Sarmiento y César el Suave. Ya más adelante vamos a pasar el César el Suave bailando. Vamos también a saludar a Silvia Rincón, a Javier Solano, de Club CZR, a Edgar Herreño, de Club Pasión por las Motos PPM, a Viviana Guerrera, a Henry Torres, el bombero, el bombero mayor. A Marcos Perales Jr., también a Pablo Vázquez, del informativo, ¿cómo se llama el informativo de Canal Trove en la mañana? Uh, bueno, del informativo, pues, saludo motero para él. Sigamos. Y mire cómo, después de ese show tan espectacular, vemos cómo Patabrava y Silvia Rincón en Tarima se dieron la gratitud mutua. A Patabrava le reclamaba a Silvia, la directora de la Fundación de los Debería, que por qué no le avisó antes. Pero es que es muy difícil. Mire, gracias al señor Dios Todopoderoso que el secretario de infraestructura, Clemente León Olaña, de la alcaldía de Bucaramanga, le dio viabilidad para que se pudiera utilizar el parque, porque qué cantidad de requisitos y cosas, y no se puede hacer algo en favor de los pobres porque son muchos requisitos. Pero Clemente León Olaña, en nombre de Dios, dio la viabilidad de la alcaldía de Bucaramanga, el secretario de infraestructura, para que se pudiera hacer ese evento. Y allí Patabrava fue invitado por Silvia tres días, cuatro días antes del evento, y Patabrava fue capaz de reunir, tiene convocatoria, reunió a sus amigos, le dijo, vamos, ayudemos a estos niños. Y, vea, llegó con los arlistas allá. También saludo para Claudia Ríos, que nos sintoniza y estuvo también con nosotros allá. ¿Cómo fue esa interacción entre Patabrava, Orlando Prieto y Silvia, la directora de la fundación? Y que le estamos colaborando, toda la gente que está aquí presente y los arlistas, lo mismo que nuestro compañero José, ¿no? Entonces, yo la felicito de todo corazón. Aquí le trajimos unos pequeños detalles, pero porque fue tarde cuando usted me habló. Si me hubiera hablado con tiempo, seguro que le traigo 60 arlistas. ¿Y tenía para realizar el evento? Sí, no, pero entonces, de todas formas, yo estoy contento y toda mi familia que está acá y los amigos arlistas, la felicitamos. Muchas gracias, mamá Sota, muy amable. Ahora sí, bien. Ahora sí, doctora Siquio Oricón. Hola, ¿cómo están? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Emoción! ¡Ay, no! ¡Vuelve, vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por la asistencia a ti. 15 días realmente organizando este evento con mi equipo de trabajo. Personas muy cercanas a mí, muchas gracias por la compañía, al Ejército Nacional y muchas personas por agradecer. José, a ti, a ti por todo este proceso que también lo viviste conmigo. Y de verdad, muy, 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 muy feliz de que nos unamos todos a esta causa, con tan solo 20 años, estudiante, y realmente con todo esto promoviendo cultura en Bucaramanga. Y, bueno, feliz, feliz y bastante orgullosa por la asistencia de ustedes. Muchísimas gracias y tendrán muchos detalles, videos, en fin, que también vamos a rodar también por las redes sociales, en donde se verán reflejados la entrega de estos regalitos también con mi equipo de trabajo. Antes del 24 de diciembre estaremos haciendo esta entrega. Y, bueno, muchísimas gracias de verdad por la asistencia a ti y a toda tu familia. Y, bueno, bienvenidos los regalos, bienvenidos todos, bienvenidos ustedes también. Desde las 8 de la mañana estamos acá hasta las 6 de la tarde. Y, bueno, muchísimas gracias. Va a dar si pataraba. ¿Qué era lo que le iba a decir? ¿Qué le traía? ¿Quién le trajo? No, yo no. De nuevo le digo la felicito porque era una niña tan joven y está dedicada a la noble causa que es lo más lindo. Eso lo tenemos nosotros los arlistas en el corazón siempre. Cuente con nosotros para el próximo evento, nos llame y estamos colaborándole. Aquí hay estos regalitos que trajeron mis compañeros del club. Si hubiera sido con un poquito más de tiempo, hubiéramos traído más regalos y los hubiéramos hecho un poquito mejor todavía. De todo corazón, aquí estamos y los acompañamos un rato más. ¿Ok? Bueno. Qué bendición, qué emoción la de Silvia. Con ese gran hombre, ese legendario hombre, esa reliquia del motociclismo. Un renombre de cuando uno nombra a los arlistas de los eventos en Colombia y le preguntan a uno, bueno, ¿y usted dónde vive? Yo vivo en Bucaramanga. ¿Dónde? Ah, en Bucaramanga. Ya es pataraba, ¿sí? Sí, claro. Pataraba, un nombre muy reconocido al nivel nacional. Saludos para los amigos de Spirit y Welles, el gimnasio que queda en la carrera 21, calle 55, esquina. Frente a Baracho Auto. Saludos allá para Emiro y también para su señor esposa. Lo mismo que para todos los instructores, especialmente para mi amigo Didier y su papá, que se está recuperando de una cirugía en la clínica. Que el Dios Todopoderoso me le siga dando mucha bendición. Pase su mano a la hora sobre su cuerpo, el papá de Didier, y lo restablezca muy pronto. Usted, qué fiel, televidente de impacto. Para también Liliana Coronel, en el barrio La Cumbre. Yo almorcé riquísimo hoy. Mañana vamos a almorzar rico. Los invito para que vayan a Carmonileña y vean que no es cuento, es muy rico. El menú de la semana en Carmonileña, Parque Turbay, renuevan cada semana el menú. Cambian siempre para que usted disfrute. Hoy fue lunes del Pacífico. Hoy fue sancocho de pescado, arroz con coco, papa a la francesa y róbalo a la plancha. Mañana martes es martes hawaiano. Entonces, cuando usted quiera ir mañana, si quiere comer rico, vea, cuadros de pechuga y de cerdo en salsa, de piña y mango. Acompañada de torta de papa con queso y jamón, crema de pollo y ensalada de aguacate. Si usted no almuerza rico es porque a usted es chichipatoso y le gustan los almuerzos el corrientazo de 3 mil. No, vea, lleve a su pareja, lleve a su esposa, dígale, mi hijita, mañana no cocine. Vámonos a almorzar a Carmonileña. Mire el martes hawaiano, delicioso. Y el miércoles es otro menú también, pero mañana les digo cuál es el menú del miércoles y el del jueves. Seguimos en impacto. Allá estuvimos disfrutando del show de baile. Hay un hombre que baila ritmos caribeños, pero ritmos caribeños, la salsa, es la especialidad del hombre. Pero, ¿cuál salsa? No es la salsa casino, la salsa de brinco, la salsa de pases aquí, como bailan las escuelas de salsa. Sino salsa, especialmente en solitario, que es una disciplina bastante fuerte, porque la rutina del solitario de la salsa es muy, muy, muy exigente. Por eso, César el Suave, a quien yo llamo mi amigo César el Suave, y el Joeson, que usted lo puede contratar para que le baile en su show, en su cumpleaños, lo que sea, le haga el show de salsa. Aquí está Joeson, en el Parque de San Pío, en la campaña por los niños de cáncer de la Fundación Héroes de Vida. ¡Gracias! 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 De la ciudad de Santa Marta, de la Bahía de América, mi amigo César el Suave, más conocido como Joeson. Espectacular, qué bien por esa bendición que nos dieron allí, en la Fundación Héroes. También, el Ejército Nacional tiene muchas facetas. Tiene circo, tiene orquesta, tiene el Grupo Vallenato, tiene mago, tienen cantantes, tiene bailarines. Espectacular lo que ellos hacen, porque ellos llegan a las regiones donde no les llega ni siquiera un circo, porque es muy lejos, es muy llevado, como el pueblo Canelos, en el sur de Bolívar, donde es rico porque es minería, pero usted ve la pobreza, la pobreza que se ve allá. ¿Por qué? Porque la gente del pueblo trabaja duro, pero no gana nada. En cambio, los que se llevan la plata son los criminales, los de las bandas emergentes, los criminales terroristas del ELN o de las FARC, que siempre han usufructuado y siempre se han aprovechado y amenazado y amenazado y amenazado y han asesinado a mucha gente. Pero allá sí ha llegado el Ejército, no echando balas, sino echando risas, dando alegría. Como con este mago del Ejército, que también le dio alegría a los niños enfermos de cáncer, porque contribuyó con su show para que la gente fuera a donar el sábado en el Parque San Pío con la Fundación Héroe Herido. Ejército Nacional, por hablando de la Fundación Héroe Herido. Esto es de mucha concentración, sí. Para los niños de cáncer. Como una marca del Ejército. ¡Oh! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808 esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción. Por la compra de dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y leña, Parque Turbay. Carbón y leña, diagonal a la iglesia, la consolata del Mutis. Y ahora, carbón y leña, en Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695 99 42, 695 37 56, 683 76 79, 691 33 17. Fundamir, institución educativa para el trabajo, ofrece capacitación en técnico laboral, en investigación judicial y criminal. Cuatro semestres, docentes especializados, amplias instalaciones, campo de tiro y de entrenamiento propios. Como ingresado, tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país, rama judicial, fuerzas militares y policía nacional. Hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamir. Pizzerías hay muchas, pero ninguna con los precios, el sabor y la calidad de Pizzería Goyo. En Pizzería Goyo, usted puede disfrutar de una pizza especial, vegetariana, mexicana, ranchera, de pollo con champiñones y muchas delicias más. En Pizzería Goyo, lo esperamos para que venga a disfrutar con nosotros. 4 Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. 4 Plus. Seguimos en impacto, saludo motero, saludo motero. Ustedes vieron en el show de magia, en el show del mago, del ejército, la quinta brigada, vieron a dos señoras que fueron con sus regalitos, televidentes de impacto. Qué bendición, atendieron a llamado que les hizo José Velázquez en el programa para que pudiéramos ver las ayudas que ellas llevaban a los niños enfermos de cáncer. Qué bendición. Pero bueno, se disfrutaron mucho. Además de que vieron el regalo, nos tomamos fotos y vieron el show de salsa, el show de mago, el show de vallenato, vieron todo. Esas son dos personas que viven en Diamante 2. Especialmente una de ellas que me aprecio mucho, Clara Arias. Clara Arias, en el Diamante 2. Y a su hermana, Mariela, Mariela no, bueno. Debe ser Mariela. María Dilia, María Dilia, María Dilia Arias, su hermanita, en el Diamante 2. Ellos ayudaron a la Fundación Héroes de Vida con su aporte. Muy bien, felicitaciones. Ya saludamos en el cumpleaños a Juan José Cornejo, agente de la Dirección de Tránsito, que está de cumpleaños. Lo mismo que Dianita Prieto, la hija de Pata Brava. Y lo mismo que mi amiga, que aprecio mucho también la periodista Juliana Calderón, de Televisión Ciudadana. Saludos para todos ellos, todos los cumpleañeros. Vamos a ver más adelante cuál de mis amigos en el Facebook están de cumpleaños también. Ahora, señor, vamos con la 9, ¿cierto? A con la 10. Ay, vea, sí, vea, esta imagen que yo quería mostrarles. Ustedes se acuerdan de este señor con el que estoy allí, ¿cierto? Ese que tiene como la pinta del Rey Mago, sale, se viste todos los diciembres, vea. Se para en la esquina del semáforo de la calle 48 con carrera 33. ¿Qué pasa con ese señor? Él vio que estábamos recogiendo ayudas para los niños enfermos de cáncer. Y de las moneditas que él recibe, de esas moneditas, dijo, yo quiero ayudar. Yo le dije, no, 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 no se preocupe, no, hombre, no, mire. Más bien ahorita yo cojo y le ayudo. Dijo, no, es que yo quiero ayudar a los niños enfermos de cáncer. Y cogió, y de lo que le dan la moneda a los otros, a lo que le dan en el semáforo, este señor ayudó. Qué tristeza que nosotros a veces estamos bien, tenemos una moneda, tenemos un billete, tenemos algo para ayudar a alguien y nos ayudamos a los niños de cáncer. Y este señor recoge monedas en el semáforo y vea, los diciembres que se viste así de rey magos, vea qué bonito. Recibió, pero también dio. Es una bendición grandísima. Lo que dijo Jesucristo cuando la viuda de Zareta dijo, este dama, no, no fue la viuda de Zareta, perdón, que la viuda que dio más monedas en el templo que el fariseo que llegó y echaba billetes. El señor bendice más, Dios le bendiga, qué alegría. Y aquí también al lado de nuestro, de uno del hombre, de nuestro glorioso ejército nacional, que fue Pilar Fundamental para ayudar a Silvia Rincón. ¿Qué les iba a comentar? Ah, y más adelante vamos. Bueno, ahora sí, vamos a presentar al director de la Escuela Latin Dance, quien ayudó a Silvia Rincón a través de Liliana La Buena, Liliana Sarmiento La Buena, porque hay otra que no es buena. Y a través de su esposo César el Suave, contactaron a este amigo de la Escuela Latin Dance, al director de la Escuela Latin Dance, Joan Díaz, y ayudó a la Fundación Niños con Cáncer con su show de baile. Este señor que está bailando con esta nena es el gestor de esta escuela, con ese corazón maravilloso que también ayudó con sus bailarines para que se hiciera un buen show, un buen espectáculo en el Parque San Pío el sábado. ¡Gracias! 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 ¡Ah, qué bonito, qué berraquera, qué berraquera, el director de la Escuela! ¡Mil bendiciones! ya sabe que cuando tenga, necesite algo aquí con mucho gusto en impacto encuentre un amigo a través de Liliana Sarmiento de César el Suave, también quiero saludar a otro bailarín que no sé qué pasó, no lo contactaron tal vez, a mi amigo el negro de la salsa que da clases en Calizón, de lunes a jueves desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche en Calizón de la calle 33, Héctor Fabio Caicedo, el grone, muy bien felicitaciones, que bendición bueno, seguimos en impacto claro, mire la foto ella es Silvia, la gestora Silvia Rincón de la Fundación Héroes Héroes de Vida, por un superhéroe es por una sonrisa, la campaña que hicimos el sábado y ahí está el domo al lado de la emisora del ejército 92.9, saludos para el sargento Yalvi Ujeda y también para el sargento Bocanegra que nos están sintonizando para el comandante el mayor, y se me olvida el nombre del mayor mayor que es el comandante del área psicológica el 5 de la quinta brigada de nuestro glorioso ejército nacional vamos con lo siguiente después de ese tremendo show del director de la escuela ahora tremendo show de un bailarín de la escuela y de el duelo de dos bailarines uno que baila estilo moderno estilo free con los nenes bien con la gorrita con todo bien y cuando es retado por el bailarín de salsa y se encienden a bailar salsa pero bravo fue un duelo bravo no 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 ¡Gracias! 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 ¡Besos que viene! ¡Gracias! Tremendo duelo de los bailarines de Salsa. Bueno, ahora presentemos a toda la escuela Latin Dance, pero antes, mire, esta imagen también me impactó muchísimo. Este señor es un reciclador, él paró su zorra llena de cartones o su carreta llena de cartones, dijo, José, yo quiero ayudar también, pero hermano, antes tenemos que ayudarle a usted, porque veo que usted es una persona que es trabajador, que está mugriento, está sucio, pero normal por los cartones, pero usted está bien vestido, tiene su ropita, tiene su reloj, está bien, veo que no es vicioso, dijo, no, José, yo soy reciclador, usted sabe que toca mantener a la familia y yo recogiendo cartones y reciclando, pues yo me mantengo y mantengo a mi familia. Y vea, qué bendición, qué gran ayuda, sacó tres billetes de dos mil pesos y bregamos para echarlos a la alcancía, pero los echó. ¿Ah? ¿Usted qué ha dado? ¿Y los ricos qué han dado? Personas así que tienen necesidad son las que dan y ayudan a los más necesitados, pero el Dios Todopoderoso pagará, vea. Y ahí, esas son las cositas de las arepas súper espectaculares que estuvieron apoyando también a la Fundación Héroe Herido, no recuerdo, pero me comí una arepa venezolana de esas muy rica y un granizado, qué bendición. Más adelante vamos a tenerlos por aquí en impacto. Ahora sí, sigamos. Vamos a darle la despedida a los de la escuela, que así se despidieron después de esa generosa ayuda, contribución que hicieron para la Fundación Héroe Herido de Niños con Cáncer. ¡Estudio para todos bailarines! ¡Fuerte aplauso para todos ellos! ¡Hoy vienen a dar ese granito! ¡Vale a todos ustedes la diversión! ¡Dale la cultura! ¡Y también aportar algo especial para estos niños que tanto lo necesitan! ¡Despegámoslo con un fuerte aplauso! ¡Qué bendición esos muchachos de la Escuela de Salsa Latin Dance! Saludos a su director y saben que cuentan con un amigo más aquí en Impacto. Oiga, se me cerró esta vaina y no sé, no sé. Ah, bueno, mire, qué bonita fotografía. Silvia Rincón, también compañales pequeñín que estuvieron apoyando con su patico de la campaña en su domo inflable y dieron muchos detalles, muchos regalitos también a los niños enfermos de cáncer y también a las personas que estuvieron allá. Mira, qué bendición que Silvia, una mujer aguerrida con sólo 20 años, mientras muchos niñitas a los 20 años están pensando en los noviecitos, en quedar embarazadas, en Ñongo Ñongo, no buscar a Dios, no esperar el tiempo de Dios. Esta niña se arriesga que la echan de desempleo, se arriesga a tener en contra de su familia, pero por ayudar a los más necesitados. Ella es la artífice de todo eso que en sólo 15 días armó ese espectacular evento. Bueno, bendiciones para esta mujer y que Dios la siga protegiendo y la siga cuidando. Ahora, después de la Fundación de Niños con Cáncer, nos fuimos nosotros para el barrio Kennedy, donde la Policía Nacional, a través de la Oficina de Prevención y Atención al Ciudadano, el mayor Miguel Herrera, el teniente Crisna, no recuerdo el nombre del teniente, bueno, vieron regalos a los niños pobres. Aquí estaba mayor, ¿por qué esta campaña? Mayor Miguel Herrera, comandante de la Policía de Prevención de la Metropolitana de Bucaramanga, ¿de qué trata esta actividad? Bueno, estamos llevando el pesebre móvil a todos los barrios de Bucaramanga, del área metropolitana. Nosotros nos encontramos aquí en Kennedy, compartiendo, teniendo unos regalos, compartiendo con la familia, con los niños, presentando la novena y dándoles de recreación a toda la familia, niños, padres, de todos. Mayor, ¿en qué contan esas novenas que usted hace? Bueno, tenemos el pesebre móvil, ahí van todos, acá se acerca la presentación de los perros de los magos, María, José, los pastorcitos, el pesebre móvil que hicimos. ¿Qué van en el carro? Los niños van en el carro, y rezamos la novena frente al pesebre, y se hace recreación con el payaso, un señor patrullero de la policía, hace la recreación, y todos hacemos la recreación, los niños damos la presentación, hacemos rima, tiramos diversión toda la tarde a los niños. ¿Cuál es el propósito de esta actividad mayor? Pues es acercamiento a la comunidad en tiempo de Navidad, hay que más que hablar desde el pesebre, rezar el pesebre con la comunidad y compartir con la comunidad en paz. Y otra cosa, las campañas que llevamos siempre, no a la pólvora, no al licor adulterado, y no a la intolerancia, somos intolerantes en esta Navidad y compartir con todos. Qué bien, mayor Miguel Herrera, por esa ayuda que le dieron junto con el teniente John Castro, el teniente Crisna Meneses, el teniente efectivo, los amigos de la emisora de la policía, los de la acción psicológica de la policía, acción social, bueno, la oficina de prensa, todos, qué bendición que hicieron eso. Mire, aquí están las fotos de nuestro amigo, referenciado por mi amigo Alberto Hernández, satélite, el teniente Crisna Meneses, entregándole regalos a los niños. Pase fotos más rápido, más rápido, más rápido. Más de aquí, cuando le entregaron refrigerios, cuando le seguían entregando con el pesebre móvil, hay los diferentes barrios que le seguían entregando a todos esos hombres y mujeres, gaseosita, que, bueno, muchas cosas. Todos los hombres de la Policía Nacional, cuando rifaron las camisetas, aquí está el teniente, el mayor Miguel Herrera, el teniente Meneses, con el papá Noel de la policía, dándoles a los niños alegría en esta Navidad. Qué bendición por esta gente que hace cosas tan maravillosas por estos niños. Bueno, recuerden ustedes, ya pasemos a otro tema, porque es que hoy, ayer fue un día fatal. Ya vamos en 77 motociclistas muertos. ¿Por qué? Porque hay mucha irresponsabilidad de nosotros los motociclistas, es cierto, que a veces cogemos la moto y queremos pasarnos por donde sea, y a alta velocidad de motociclistas que actúan como delincuentes. Va a tocar sacar una campaña, mire, cuando usted ve a un motociclista por un andén, tenga cuidado, porque mínimo lo va a atracar, lo va a robar. Cuando ve a un motociclista que se mete en contravía, tenga cuidado, porque mínimo es un delincuente. Esos son ratas, son delincuentes, porque están infringiendo la ley. Sí, cuando usted ve a un motociclista que se come un semáforo, lo mismo, cuando hace una U en giro prohibido, también hace lo mismo. Así como hay un alcalde que hace lo mismo, que parece un delincuente. Entonces, no, vamos con la 1, con la 01 del martes, que es la muerte del motociclista. Porque es que, mire, qué cantidad de muertos, vamos 19 muertos más que el año pasado. Y eso que no se ha acabado el mes de diciembre, ni se ha acabado el año 2015. ¿Cuántos muertos más por la irresponsabilidad? El conductor de un carro que venía de Girón, amanecidos y borrachos, le pegaron a dos muchachos que venían, un muchacho y una muchacha que eran pareja, vivían juntos, una muchachita de 15 años con un muchacho de 20 o de 22. Y resulta que venían a comprar con sus papás el regalito de diciembre, la ropita para ellos de diciembre. Y un carro les pegó, cuando venían subiendo de Girón hacia Bucaramanga, les pegó por detrás, los mandó al otro carril y otro carro que bajaba por su carril normal, sin culpa, los mató. Tres personas muertas fue el saldo de la racha de accidentes durante este fin de semana, registrándose la mayoría de estos sobre la vía Girón-Bucaramanga. El último fue esta madrugada, donde perdió la vida Edgar Augusto García Pinto. La hipótesis que se maneja también es que al parecer hubo un microsueño o un exceso de velocidad, choca con un objeto fijo y pues en el lugar de los hechos pierde la vida. El otro hecho ocurrió sobre la misma vía, una pareja de novios murieron. En este lugar las hipótesis que manejan los investigadores de tránsito y transporte, nos conducen a que hubo un exceso de velocidad, invasión de carril por parte del motociclista y pues el lamentable hecho que dejó a dos personas muertes. De las tres personas que fallecieron durante este fin de semana en accidentes de tránsito, dos eran una pareja de novios que convivían hace cerca de un mes. Los principales testigos de este hecho fueron los padres del joven, quienes iban delante de los muchachos. Las víctimas fueron identificadas como Jennifer Juliette, ocasiones de 15 años y John Albert, rueda de 22 años. Y el del carro tal vez no alcanzó, el espacio no le alcanzó para pasar y siempre me tropicó a mí. Mi hijo se fue pegado al espejo del carro, el carro siempre lo arrastró. Y él se pudo soltar, pero la moto le ganó. Más sin embargo, él pasó al otro carril y él alcanzó a tener la moto y él llegó bien, pero venía un carro y se lo llevó. Los jóvenes en compañía de los padres de John iban camino a Bucaramanga a la tradicional costumbre, la compra de su ropa. Íbamos a ir a comprar la ropita, íbamos a almorzar, entramos a un restaurante del poblado, pero estaba todo lleno. Y yo le dije a Johnny y a la niña que si íbamos a Bucaramanga a almorzar y me dijo, sí, cómo vamos de una vez a comprar la ropa, ya almorzamos y nos fuimos. Ay, no, solo bastó 10 minutos saliendo de la casa más que a mi hijo. Y a la niña les quitaron la vida. Según el dictamen de medicina legal, la menor estaría en estado de gestación. Hasta ahora nos estamos enterando que ella de pronto estaba embarazada, pues ya se había ido a vivir con él de hace como un mes, ya estaba viviendo con él. La pareja residía en el municipio de Girón. Las autoridades adelantan las investigaciones para dar con el paradero del conductor del vehículo que los arrolló y huyó del lugar. En lo que va corrido del mes de diciembre se han registrado siete muertes. De esas seis han sido por accidentes de tránsito en motocicletas. Y durante el año 2015 se han registrado 120 muertes, de las cuales 75 han sido ocasionadas por accidentes en motocicletas. Superando la cifra con 15 muertes más en comparación con el año 2014. Era que se habían matado, que no sé qué más, que era un invasión de carril. Pero lo cierto es que mire cuál fue el video que nos mandaron los televidentes de impacto sobre ese hecho tan cruel, tan lamentable. Creo que la 01A, si no me equivoco. Porque es que es triste, es triste cómo estos muchachos pudieron haberse salvado, pero lo que pasa fue que un carro les pegó por detrás a la moto que ellos iban, los arrastró, los pasó para el otro carril y un carro que venía normal por su carril fue el que los mató. El carro del que los golpeó primero y los mandó para el otro carril se volaron. ¿Por qué se volaron? Porque iban, sin vergüenza, ratas miserables, iban borrachos. Lo mismo que en la carrera 15 con calle 18, en donde un carro de un pirata que iba borracho, atropelló y le fracturó la cadera, el fémur a una señora y está mal el muchacho también, el otro acompañante del moto. ¿Cómo fue el video? Acuéstremelo a ver. Ellos venían en esta dirección, la moto quedó acá, y el carro como venía a alta velocidad, igual él venía por su carril normal, los arrastró hacia el fondo, hacia donde podemos ver el carro, hasta allá arrastró los dos fallecidos, y acá quedó la moto. Estamos hablando de una distancia más o menos de unos 60, 70 metros por el impacto. Ay, Dios mío. Bueno, vamos con lo siguiente. El ingeniero Rodolfo Hernández denunció, y mire, usted y yo debemos ser pacientes con el ingeniero Rodolfo. No podemos exigirle muchas gracias a este alcalde en este año, porque el alcalde que va saliendo, Lucho Borges, primero que todo no quiere pagar las cuentas. Además de que no tiene plata para pagar las cuentas, están contratando como locos en la empresa de aseo, en el acueducto, en el Instituto Municipal de Cultura, en la dirección de tránsito, están dejando endeudados, o sea, están comprometiendo vigencias futuras. Por eso nuestro alcalde Rodolfo ha sido denunciado de tantos medios, para que ustedes sepan quiénes son los que se están robando a Bucaramanga, como decía Rodolfo. Según el alcalde electo, aún no ha terminado el empalme, y las cifras de la administración de Luis Francisco Borges no están claras. Ya llevamos desde el primero de noviembre hasta hoy, y yo creo que no tenemos lo más grave de la información de las diferentes secretarías. Por ejemplo, la Secretaría de Infraestructura no ha entregado prácticamente nada. El acueducto, la información que tengo es que está totalmente comprometido, está quebrado el acueducto. De cada peso que pague un mumbaguez, 60 centavos se van a pagar intereses sin abonar ni un peso a la deuda. Asegura Hernández que las vigencias futuras tienen endeudadas ya a los presupuestos de la vigencia 2016. La Secretaría sigue haciendo contratos en la EMAD, siguen haciendo contratos en el área metropolitana, amarrando a la nueva administración, amarrando los contratos. A su turno, el alcalde de Bucaramanga, Luis Francisco Borges, aseveró que el acueducto entregará cuentas cuando termine su periodo. La empresa de acueducto es un régimen especial, es una empresa en donde su gerente está nombrado por un periodo correspondiente. Luego, ahí no hay empalme, porque es que el gerente lleva un año de sus cuatro años de gerencia, y lleva solamente el primer año. También confirmó que sí se hará el pago de las EPS. Los salarios de mis empleados están al día, sus prestaciones sociales, sus primas. Contratistas pueden haber pendientes de obra, de prestación de servicios, pero es que también al municipio a esta fecha, en los recursos de la vigencia 2015, le deben 155 mil millones. Agregó Luis Francisco Borges que las obras del tercer carril ya están canceladas, y que las adiciones serán gestionadas por un OCAD. Qué alcalde tan mentiroso, qué alcalde tan infame, no pagarles el sueldo a los empleados del municipio, a los contratistas, qué tal, ¿no? Y con un cinismo que lo dice, es que los sueldos ya están pagados, ya están cancelados, es que nos deben 50 y 55 mil. Pero de todo eso tendrán que darle cuenta al señor Barber en el infierno, desgraciado, si no se arrepiente y le pide perdón a Dios, porque las cosas así como la está haciendo mal. Bueno, les iba a mostrar las imágenes de un rata que se robó la moto, de un repartidor o de un domiciliario de Magpollo, que llevaba la canasta con pollo, le robó con un revólver, lo cogió la policía gracias a la red de apoyo de los motociclistas excelente. Mañana será la transmisión de mando del comando de la Policía Metropolitana de Ucaramanga, el general Nelson Ramírez deja el mando. Si usted quiere ir, quiere ir a la finca Carabineros de la Policía, vaya con su familia, vaya en ese plan, lleve documentos de su familia, de sus hijos, para que pueda asistir a la transmisión de mando de la finca Asturias de la Policía por el Anillo Vial. Que Dios me lo bendiga, que tengan una feliz noche. Saludo, motero. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escena de sexo y violencia.